Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Alex y este es su canal AlexWavex y quiero enseñarles como vamos a utilizar este cupón que muchas veces nos llega como un regalo que podemos utilizarlo que es un cupón de interés, este cupón de interés se utiliza para el margin insolated entonces les voy a explicar como vamos a poder utilizarlo y también a los riesgos que implica utilizar el margin cuanto podemos ganar, cuanto podemos perder, de que trata el margin y también sobre como vamos a poder realizar transferencias entre ambos lugares, entre la cuenta spot y la cuenta margin entonces primeramente vamos a ir a la parte de acá, el par que voy a utilizar como ejemplo para que podamos realizar esto voy a estar utilizando EOS USDT y también quiero explicarles sobre la bilietera de margin margin nos da el concepto de que podemos utilizarlo para poder obtener una clase de préstamos en estos préstamos bien podemos llegar a ganar o también podemos llegar a tener por las operaciones que nosotros vayamos a realizar y estas operaciones o estos préstamos nosotros vamos a poder acceder a estos préstamos con nuestro saldo que tengamos en nuestra cuenta en spot ahora este cupón no está disponible para todos los pares, yo estuve utilizando este cupón vamos a volver a la parte de acá, primeramente le di clic a poder utilizarlo y nos indica el par en el cual nosotros deseamos usarlo entonces yo estuve seleccionando el par EOS USDT para que nosotros podamos utilizarlo como ejemplo en este video entonces este préstamo vamos a ir a la parte de acá, solamente podemos utilizarlo en el margen aislado y no así en el cruzado en el cruzado vamos a tener un multiplicador que vamos a poder acceder a préstamos en cambio en aislado vamos a poder tener otro multiplicador que es mucho más alto dependiendo del par en el cual nos encontremos como por ejemplo en EOS USDT vamos a poder prestarnos 10 veces dependiendo la cantidad del valor que nosotros tengamos y también vamos a tener otros pares, por ejemplo en BNB vamos a poder prestarnos hasta 10 veces el valor de BNB que nosotros tengamos ahora quiero hacer esta transferencia de la parte de spot a margen vamos a realizar una transferencia de tokens EOS a margen ahora para eso, para la transferencia primeramente tenemos que entrar a la parte de transferir y vamos a seleccionar el token EOS y yo voy a estar transfiriendo 5 tokens EOS de mi cuenta spot a la cuenta de margen aislado entonces estoy transfiriendo 5 tokens EOS, le damos clic a confirmar y vamos a estar realizando esta transferencia ahora quiero explicarles para qué sirve este cupón EOS está a un valor de 2 dólares con 82 centavos entonces eso nos da un total de aproximadamente como 14 dólares que vamos a tener disponibles entonces vamos a volver a la parte de acá y tenemos estos 5 dólares ahora ese cupón que es lo que nos está cubriendo nos va a estar cubriendo, vamos a venir a la parte de acá de pagar nos está cubriendo este interés ya que para que nosotros podamos prestarnos USET tenemos que pagar un interés por hora que nosotros vayamos a tener esto entonces ese interés vamos a venir a la parte de acá de préstamo y nos vamos a poder prestar USET con los EOS que tengamos recuerdan la cantidad que tenía de 140 dólares aproximadamente por esos 14 dólares aproximadamente en tokens EOS que tengo de valor van a poder prestarme 127 dólares entonces en la parte de acá vamos a poder ingresar la cantidad que nosotros nos queremos prestar entonces para poder realizar cualquier operación ya sea en spot, en margen o tal vez en el otro margen cruzado o aislado podemos realizarlo con mínimamente 10 dólares entonces yo me voy a estar prestando 21 dólares y voy a confirmar este préstamo ahora este préstamo va a cubrir ese interés que les mencionaba y acá vamos a poder utilizar esos 500 USET para poder cubrir esos intereses ¿de acuerdo? entonces vamos a confirmar el préstamo vamos a tener estos 21 dólares disponibles y ya van a verlo reflejado en la parte de acá para que podamos utilizarlo como compras o también como ventas ahora en caso de que queramos hacer un reembolso en la parte de acá vamos a seleccionar USET y en la parte de acá es donde nos tendría que aparecer una cantidad de USET en caso de que no hayamos utilizado el cupón ahora eso quiero mostrarles donde es que aparecía en la parte de acá como pueden ver no sé si se logra visualizar acá tenía que pagar un interés de 0,00125 USET por la primera hora en la cual me estaba prestando cosa que en este momento ya no está apareciendo ese interés porque ya tengo el cupón que estoy utilizando entonces eso es en lo que es a lo que trata el uso del cupón de interés ¿de acuerdo? ahora quiero enseñarles como podemos utilizar margen para poder realizar estas operaciones una vez que ya tenemos estos 21 USET es como si se tratara de dinero real nosotros tenemos 21 dólares y esos 21 dólares nosotros podemos utilizarlos para poder realizar compras o ventas entonces ¿cómo vamos a acceder aquí primeramente? vamos a ir a la parte de trading y le recomiendo entrar a la parte de avanzado vamos a entrar desde 0 y aquí vamos a seleccionar el par que nosotros deseamos operar en este caso es EOS entonces acá seleccionamos EOS USET entonces vamos a entrar a EOS USET y tenemos que asegurarnos de que estemos en la parte de margen aislado no en cruzado este de acá o tampoco en spot tenemos que estar en margen aislado entonces acá están los 21 dólares que estamos utilizando entonces el objetivo del margen es que nos puedan prestar dinero por un dinero que nosotros tengamos en los tokens que hayan disponibles entonces acá es donde vamos a poder comprar o vender acá podemos abrir una barra y acá podemos utilizar las herramientas que tenemos disponibles lamentablemente es muy deficiente las herramientas que tenemos en Binance o también en cualquier exchange yo les recomiendo que utilicen para poder realizar cualquier tipo de análisis trading view ahora si no tienen mucho conocimiento de esto de lo que es trading view yo realizo análisis cada semana de las criptomonedas para que podamos ver cómo se encuentra el mercado entonces también pueden ver mis videos para que puedan estar al tanto de cómo poder aprender a operar entonces en la parte de acá yo puedo utilizar compras por límite o margen esto es totalmente similar a spot yo voy a estar realizando compras por mercado para que podamos verlo y acá tenemos los 21 USDT disponibles ahora si queremos vender ¿qué es lo que se va a vender? se va a vender los EOS que yo he introducido los 5 tokens EOS a precio de mercado ¿de acuerdo? entonces eso es como si fuera dinero real y los USDT que tenemos disponibles es dinero prestado ahora yo estuve realizando unas operaciones entonces vamos a entrar al precio de mercado actualmente está en 2.83 para poder comprar entonces límite tenemos market y vamos a comprar a precio de mercado no le recomiendo utilizar el 100% vamos a comprar 20 dólares de EOS a precio de mercado ¿de acuerdo? entonces vamos a realizar la compra y ya tenemos esta compra que se ejecutó nuestro historial de operaciones se estuvo ejecutando y estuvimos comprando una cantidad de criptomonedas entonces estoy bueno he comprado 7 EOS.05 con lo que me han prestado ¿de acuerdo? entonces vamos a irnos dentro de nuestra billetera margin en aislado vamos a ir a la parte de posiciones que se encuentra aquí y dentro de posiciones vamos a ver que estuvimos realizando y ejecutando esta compra y acá nos indica un precio de liquidación acá al precio de liquidación etcétera entonces si nosotros hubiéramos utilizado una mayor cantidad de precio este precio de liquidación hubiera subido de gran manera entonces como estamos utilizando solamente 20 dólares de la cantidad total de más de 100 dólares que teníamos disponible el precio de liquidación es menor y en caso de que el valor de EOS baje demasiado hasta este precio de liquidación nosotros vamos a terminar debiendo esos 21 dólares y también se va a consumir esos 5 EOS que estuvimos introduciendo al inicio ¿ya? ahora vamos a irnos a la parte de fondos y bueno ya tenemos ejecutada la orden entonces estuvimos comprando a el precio de eso quiero ver 2 dólares con 83.6 más o menos entonces 2 dólares 83.6 que sería más o menos por acá ya entonces esto es como si estuviéramos realizando compras sin multiplicadores lo que sí es que multiplica el dinero que nosotros tuvimos al inicio en EOS para que nosotros podamos acceder a un préstamo ya entonces al precio actual yo voy a realizar la venta no voy a esperar mucho ya que esto es con fines educativos de que podamos aprender sobre cómo realizar estas operaciones bien esto lo podemos mantener en una hora en cuatro horas y poder esperar a recoger mayores ganancias con lo que nosotros nos estamos prestando pero yo recomiendo no utilizarlo tanto para poder mantener posiciones ya que como vieron si no tenemos el cupón vamos a estar pagando algunos intereses que bien no es mucho pero también que tenemos que saber cómo utilizarlo entonces yo voy a estar vendiéndolo a precio de mercado la cantidad de EOS que estuve comprando 2.83 6 bueno 7.05 entonces voy a vender esa cantidad recuerden me estuve prestando 21 dólares estuve comprando 20 dólares entonces voy a vender 20.1 entonces tienen que colocar primeramente todos los dígitos y después poner el punto para poder realizar la compra entonces voy a estar vendiendo a precio de mercado estos EOS y la orden ya está realizada entonces estuve vendiendo casi relativamente al precio en el que lo compré y bueno después vamos a actualizar esto para que veamos el estado actual en el cual estamos teniendo nuestra cuenta en margen de acuerdo vamos a actualizar y estamos teniendo esto ahora quiero que vean cómo es que podemos retirar acá muestra lo que me he prestado y nosotros vamos a acceder a pagar y acá en la parte de pagos vamos a seleccionar USDT que es la moneda que nosotros nos estuvimos prestando como ven el cupón está cubriendo esta parte durante los días en el cual estamos teniendo ese cupón disponible entonces vamos a pagar el 100% ya que como pueden ver acá cuento con 21 dólares y un poco más entonces voy a pagar eso vamos a realizar el reembolso vamos a darle clic a pagar seleccionamos USDT 100% y damos clic a confirmar amortización entonces de esta manera estamos pagando los 21 dólares que nos hemos prestado ahora todo esto es lo que tenemos disponible en nuestro balance para poder retirar una vez que ya nosotros no queramos operar nada en margen vamos a darle clic a transferir en la parte de acá y vamos a darle clic a de aislado a spot entonces acá vamos a transferir todo lo que queremos vamos a transferir todo lo que tengamos en USDT o también en el otro par ahora como estamos en EOS acá tenemos que seleccionar EOS USDT al inicio esto lo invertimos bueno está bien de aislado a spot y vamos a transferir toda la cantidad de EOS que tenemos disponible como ven al inicio tenía 5 ahorita tengo 4.95 y estoy transfiriendo y porque 4.95 porque la otra parte se encuentra en USDT entonces voy a estar transfiriendo también mis USDT que tengo en la cuenta de margen para que no quede nada entonces USDT voy a transferir el 100% que son unos centavos le doy clic a confirmar y así no estamos dejando nada en la cuenta de margen en la opción de aislado entonces este cupón solamente cubre en aislado no así en cruzado con qué objetivo de que nosotros podamos prestarnos más en aislado en las opciones que tenga disponible en los pares que tenemos en la parte de acá entonces si tenemos a la por 10 pueden prestarnos 10 veces aproximadamente el valor que nosotros tengamos si tenemos por ejemplo un par muy conocido Bitcoin BTC vamos a ver BTC USDT por Bitcoin nos pueden llegar a estar prestando por 10 a ver BTC USDT pueden prestarnos por 10 el valor que nosotros tengamos en Bitcoin pero tenemos que tomar en cuenta de que esto es riesgoso este video con el objetivo por el cual lo estoy realizando es educativo para que podamos aprender cómo funciona el margen margen cruzado y también margen aislado la diferencia con margen cruzado es que nos van a estar prestando menos cantidad de dinero ¿de acuerdo? entonces acá también tengo un saldo que tenía en margen cruzado esto también lo podemos podemos dar clic en transferir acá tenemos que seleccionar nuestro par EOS aquí está y tenemos que transferir de margen margen cruzado a spot entonces esto también podemos utilizarlo en cruzado también podemos utilizarlo en aislado y es toda esta información la que quiero compartirles por este video entonces si les gustó este video no se olviden de regalarme un like y también de suscribirse al canal para que así también pueda subir más contenido y también mostrar las mejores estrategias en las cuales podemos crecer juntos financieramente me despido hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.